Baila, baila, baila Jamás imaginé que sucediera algo así Que me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mi sueño fuiste mía, mía Estando junto a ti no me parece realidad Fue como una estrella que yo nunca llegué a alcanzar Me alejaba más y más de la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estoy a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estoy a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Noche me pasó, esperando tu amor Eras como soy, es mi corazón Tocar tu pelo, tocar tu cuerpo, pasar tus labios, mi amor Este es nuestro estilo, nuestra creación Me siento tan feliz Que no sé cómo expresar Lo que siento por ti Eres algo tan especial Creo que estoy en un sueño El que no quiero despertar No, no, no Estando junto a ti No me parece realidad Fue como una estrella Que yo nunca llegué a alcanzar Me alejaba más y más de la inmensidad Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que no puedo creerlo Que estás a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Ahora sí ya estáis creando Desde la nada Dale Betancourt Daniel Daniel Y Michael Y Michael Toma ya Dale ya Vámonos Díselo, díselo Somos Si no fueran por estas cositas Si no fueran por estos momentos Qué sentido tendría la vida Si no me importaran ya los sentimientos No te enfadies por esto mi niña Solo estoy canteando el terreno Si te digo te quiero princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el calor seré febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Nena Sigo mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena Sigo mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no No voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena Chile Tengo fama de ser bandolero Doña Formalita no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado contigo distinto El pasado es tan solo pasado No te enfades, no te pongas seria Deja de darle vueltas al coco Que yo no me invento Ni una estrategia Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el 14 de febrero Para mi nunca existió Pero tampoco soy un angustero Y si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Nena Si mi punto de vista Te pasa de vista No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena Si mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo en mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos a la calle Vamos a cualquier sitio Aburrúcate si notas que te pega el frío Yo sí, amor Quiero cantarte bajito al oído Canciones de amor Vamos a la calle Vamos a cualquier sitio Aburrúcate si notas que te pega el frío Yo siempre Quiero cantarte al oído Canciones de amor Nena Si mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo en mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena Si mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo en mis intenciones Yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Y una amiguita de amor Mira, mira, mira qué noche la más bonita Mira qué estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar Mira, mira qué noche la más bonita Mira qué estrella más chiquitita Contigo no se puede comparar Contigo no se puede comparar Mira ese reloj Mira la noche no pasa el tiempo Y que lo grande se hace pequeño alrededor Cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro Cuando te beso Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Mira, mira qué son tu labio cementa Que me desvelan la noche entera Con una miradita Quiero más Mira, corazón Sin ti no duermo Sin ti no vivo Me falta el aire Solo respiro Alrededor De tu suspiro Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Yo me desespero Siento que me muero Si no tengo tu amor Ay, si te beso Soy el rey de los traviesos Por tu amor Me siento preso Necesito tu calor Ay, mira qué son tu labio cementa Cada vez que me despiertas Con un hola Un adiós Ay, cada vez que tú me besas Yo me vuelvo Loco, loco, loco Tengo Guardo en mi corazón Mil formas de darte amor Cuando tú quieras Tú pídeme el corazón Que estoy llenita de amor Calor, mi vida y sabor Cuando te beso Tengo Guardo en mi corazón Mil formas de darte amor Cuando tú quieras Cuando tú quieras Tú pídeme el corazón Que estoy llenita de amor Calor, mi vida y sabor Cuando te beso Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada Cuando te beso Cuando te miro Cuando te digo Cariño mío Llega la noche La madrugada La luna siempre se queda callada ¡Gracias!